Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Danny Codex Hoy vamos a estar desarrollando 10 ejercicios de lógica de programación Si hay bastante apoyo en este video seguramente va a haber también una segunda parte Así que no te olvides de dejar tu like, comentar y también de seguirme en mis redes sociales Como en Instagram por ejemplo También te voy a estar dejando la lista de ejercicios en la descripción de este video Con sus respectivas resoluciones Así que sin nada más que decir ya vamos a arrancar, ¿ok? Bien, entonces vamos a arrancar con nuestro primer ejercicio Nuestro primer ejercicio nos dice Desarrolla una aplicación en C++ que permita ingresar dos números enteros A y B Luego debe mostrar los resultados de cada una de las siguientes operaciones Suma de A más B, resta de A menos B, multiplicación de A por B, la división o el residuo Primero lo que vamos a hacer es crearnos entonces una variable que nos permita ingresar dos números enteros A y B Entonces yo lo voy a llamar como nump A, nump B Ahí está, simplemente la voy a declarar de esta manera Y luego voy a solicitar al usuario que ingrese el número A y el número B Entonces simplemente voy a colocar count Ingresa el primer número Punto y coma No se olvide del punto y coma Y voy a asignar el valor que vaya a ingresar el usuario a mi variable nump A Entonces simplemente sin nump A De esta forma estamos solicitando al usuario que ingrese un número y lo estamos guardando en la variable nump A Luego vamos a duplicar esta línea Ingresa el segundo número Y voy a guardarlo en la variable nump B De esta forma ya estaríamos logrando rescatar los dos números que ingresa el usuario Y guardarlo tanto en la variable nump A y en la variable nump B Lo primero que vamos a hacer con estos dos números es mostrarla en pantalla O en la terminal básicamente ¿Qué debemos mostrar? Pues la suma Entonces por esa parte simplemente voy a colocar count La suma es Dos puntos Voy a mostrar nump A Más nump B Ahora esto tengo que hacer para la suma, para la resta, para la multiplicación Para ello simplemente la voy a triplicar, cuotruplicar En este caso vendría a ser la resta La resta es La multiplicación es Y la división es Y también el módulo o el residuo es Entonces ahí ya lo tendríamos Voy a colocar por esta parte la resta La multiplicación La división Y también el operador de módulo Listo, ahí está Si ocurre esto o ejecuto Verán que me dice Ahí que ingrese el primer número De hecho voy a limpiar la terminal Para que lo puedan observar mejor Entonces al limpiar la terminal Tengo por esa parte La solicitud Para ingresar el primer número Coloco por ejemplo Cinco O mejor veinte Ingreso el segundo número Que es dos Y me dice La suma es dos La resta es dieciocho La multiplicación es cuarenta La división es diez El residuo es cero Bien El problema que tenemos acá Es que no está separada Para ello simplemente vamos a colocar Una separación Multilínea Lo podemos hacer de esta forma O también utilizando Un Endline Pero lo vamos a hacer De esta forma Bien Si ejecutamos esto Ahí nos dice Que ingresemos el primer número Si coloco veinte Ingreso dos La suma es veintidós La resta es dieciocho La multiplicación es cuarenta La división es diez El residuo es cero Perfecto Entonces Ahí estaríamos Ahora Que pasa si yo coloco Un número decimal Nosotros podemos cambiar A doble Si queremos Ahí está A doble Y va a seguir Ejecutándose Por ahí Si yo coloco Por ejemplo Bueno acá me trae El error de Residuo Que no puedo sacarle Residuo A un número Pues decimal Bueno entonces Para solucionar esto Simplemente lo que vamos A tener que hacer Es convertir Num A Y num B A un número entero Ya que Pues sacarle El módulo A un número decimal No es posible Para ello simplemente Vamos a crearnos Una nueva variable Que sea de tipo entero Por ejemplo Yo lo voy a llamar Como mod Num A A esta variable Le vamos a asignar Num A Y también vamos a crear Otra variable entera Mod Num B Y le vamos a asignar Num B De esta forma Si ingreso decimales A num A y num B Acá se va a considerar Solamente los números enteros Y acá simplemente Colocaría Num O mod Num A Y mod Y ahí verán Que ya no me trae Ese error Entonces simplemente Voy a ejecutar Todo esto Me dice Ingrese el primer número Voy a limpiar De hecho la consola Vamos a ejecutar Nuevamente Y me dice Ingrese el primer número Por ejemplo Puedo ingresar 20.5 El segundo número Puedo ingresar 10.5 Sí 10.5 10.4 Tal vez La suma es 30.9 La resta es 10.1 La multiplicación es 203.2 El residuo es 0 Entonces Bien Entonces Ahí ya creo que tenemos Este primer ejercicio resuelto Lo hemos considerado De esta forma Para el residuo Y también Como un extra Ya que Pues No se puede sacar El residuo número decimales Vayamos con el segundo ejercicio Bueno En el segundo ejercicio Lo que nos piden Es que ingresemos Un número entero Para luego mostrar Un mensaje Si el número Es par o impar Para desarrollar Este ejercicio De igual manera Vamos a declarar Nuestra variable De tipo Como tipo entero Una variable Número Y vamos a solicitar Al usuario Que ingrese Pues Un número Ingrese Un número Entero Ahí está Bien Luego vamos a Asignar A nuestra variable Número El valor Que vaya a ingresar El usuario ¿Sí? Número Perfecto Una vez que hayamos Hecho esto Vamos a utilizar Un condicional Que diga Si número Módulo De 2 Es idéntico A 0 Entonces Pues la variable En este caso Es par ¿Por qué utilizamos El módulo? Pues vamos a sacarle El residuo En este caso Si el residuo Es Si el residuo De una división Es 0 Significa Pues que la división Es entera Por lo tanto El número Es par Y simplemente Hacemos eso O sea Condicionamos Si el número Módulo De eso Es idéntico A 0 Pues es par Si no Pues es impar Entonces Else Por esa parte Vamos a decirle Code El número Número Es impar Vamos a hacer Lo mismo Con el de arriba Solo que Esto vendría a ser El número Es par Número es par Punto y con No se olviden Del punto y con Entonces Si ejecutamos esto Ahí nos dice Ingresa un número entero Podemos ingresar Por ejemplo 30 El número 30 Es par A ver si ingresamos Por ejemplo Un número Cap 15 El número 15 Es par Vamos a darle una separación Por esa parte Ahí está Entonces Nada De esa forma Hemos logrado desarrollar Este ejercicio Incluso lo que podemos hacer Es validar Para que el usuario Solo pueda ingresar Números Enteros Sin embargo Pues Vamos a dejarlo aquí Para no hacerlo más complejo Con tantas validaciones Bien Entonces Vamos con el tercer ejercicio De una vez Bueno Para hacer el tercer ejercicio Que es lo que nos pide Desarrolla una aplicación En consolas Hace más más Que permita ingresar Día Mes De nacimiento Y números Luego muestre Al signo zodiacal Al que pertenece Día 1 2 3 4 Hasta 31 Obviamente Y el mes Pues hasta el número 12 Y nos dice que Arias es desde el 21 de marzo Al 19 de abril Tauro del 20 de abril Al 20 de mayo Y así sucesivamente Para desarrollar este ejercicio Vamos a declararnos De igual manera Dos variables Día Y mes De esta forma Porque vamos a estar ingresando Días De 1 al 31 Y mes De 1 al 12 Entonces Declaramos como entero Porque no pueden ser decimales Y luego simplemente solicitamos al lectorio Que ingrese Esas fechas Vamos a decirle Ingrese su día de cumpleaños Le asignamos a días Vamos a cambiarle A día Día De esta forma Le asignamos Lo que el usuario Va a ingresar A día ¿Por qué le solicitamos Al usuario Que ingrese su fecha de cumpleaños? Porque de esta forma Vamos a determinar Pues Que signo es Tiene bastante lógica Y luego también Le vamos a decir ¿En qué mes ha nacido? Ingrese su mes De nacimiento Entonces Para poder resolver Este ejercicio Vamos a estar realizando Un par de condicionales Respecto a los datos Que tenemos aquí Por ejemplo Si el usuario ingresa Un 3 Que pertenece a marzo Y un día O una fecha Por ejemplo Un 21 Pues pertenecería Al signo de Aries Entonces tenemos que evaluar En este caso Si el mes que ingresó Es un 3 Y el día que ingresó Pertenece a un 21 Pues significa que es Aries Entonces de esta forma Vamos a ir evaluando Para hacer eso Simplemente vamos a colocar Un condicional Y vamos a decir Antes Si mes es idéntico a 3 Porque vamos a empezar Por el signo de Aries Si mes es idéntico a 3 Pero también Si día Es mayor O igual Mayor O igual a 21 Porque Tiene que estar Entre este rango ¿No? Entre el 21 De marzo Al 19 De abril Entonces si mes Es idéntico a 3 Y día Es menor O igual a Mayor Igual a 21 Entonces Pues va a ser Aries Entonces podemos imprimir Por ejemplo Acá Simplemente El signo El signo Zodiacal Zodiacal Es Aries Y la fecha final Sería el 19 De abril En este caso Hasta el 19 De abril Entonces Si el usuario Ingresa un 5 Ya no sería O ya no estaríamos Hablando del signo de Aries Entonces Vamos a colocar Un O Y vamos a decirle Si mes Es idéntico a 4 Y es menor O igual a 19 Pues entonces Va a pertenecer Al signo de Aries Entonces De esta forma Estaríamos colocando Un rango ¿No? De Simplemente Para poder Para poder identificar A qué signo Pertenece Esta persona Que ha nacido Bien En el mes de marzo O en el mes de abril Entre este rango Del 21 Al 19 De abril Así que Nada Si corremos esto Por ejemplo Y colocamos los datos La fecha de cumpleaños Si ingreso Un 3 Ingreso La fecha de nacimiento Por ejemplo Un 25 25 Me dice Bueno acá me faltaba Perdón La variable día Se me olvidó comparar Entonces tendría que hacer De esta forma Acá se me olvidó Esto Y ahí estaría Entonces Entonces si ejecuto El programa Me dice O me pide Que ingrese El día de mi cumpleaños Por ejemplo Un 25 Y el mes de nacimiento Supongamos que es un marzo Un marzo 25 Me dice El signo zodiacal es Aries Entonces estaría correcto El ejercicio Esto tenemos que repetir Por los demás O sea Vamos a repetir Por el signo De Tauro De Géminis De Cáncer De Leo Virgo Libre Escorpio Todos estos signos La lógica Para poder Identificar A qué signo Pertenece Va a ser la misma Simplemente Vamos a copiar Todo eso De acá Y lo vamos a pegar De esta forma Para acelerar Obviamente El trabajo Entonces Copiamos Pegamos Y lo vamos a hacer Por cada uno De esos De estos Bien Entonces Por ejemplo Acá ya no sería Del 3 al 4 Sino sería más bien El 4 El 4 El 4 que es abril Acá nos dice Del 20 de abril Entonces Si del 4 20 20 mes Acá sería 5 Porque es abril Mayo Hasta mayo Y menor Igual a 20 Hasta el 20 de mayo El signo De acá Acá sería Tauro Colocamos Tauro Tauro Y así Entonces Para el Para el signo De Géminis De igual manera Sería del 21 de mayo Que iría desde El 5 Mayor o igual a 21 Hasta el Hasta junio Que sería Sería un 6 Menor o igual a 20 Al 6 Menor o igual al 20 De junio Y así vamos a ir colocando Por cada uno Gracias 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 Entonces de esta forma hemos logrado construir completamente nuestro ejercicio de los signos en este caso Verán que por esa parte identificamos primero que para el signo de Aries va del 21 de marzo al 19 de abril Y así sucesivamente para el signo de Tauro que va desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo Y así sucesivamente pues entre un rango de fecha establecida con los meses y los días Vamos a comprobar el último bloque de código que es para el signo de Pisces Que va desde el mes de febrero hasta el mes de, bueno acá me falta cambiar los valores de los meses Para en este caso el rango final, acá no sería 5, pues sería, bueno acá sí sería 5 para el mes de, acá sí sería para el mes de abril Hasta el mayo, hasta el 20 de mayo, acá sería un 5, acá sería un 6, acá sería un 7, acá sería un 7 Hasta junio, bueno hasta agosto, acá sería hasta el 9, acá sería hasta el 10 Y acá sería hasta el 11, acá está el 12, hasta diciembre Y aquí pues volvería al 1, de aquí al 2 y aquí hasta el mes de abril Entonces el último iría desde febrero hasta el mes de marzo mejor dicho Hasta el mes de marzo que es un 3 De esta forma estamos construyendo o hemos terminado de construir este ejercicio La verdad que solo es evaluar en sí el rango del día, del día que se ha ingresado con respecto al mes Evaluar si es idéntico a 3, por ejemplo para marzo, para abril y si se encuentra en el rango de los días Y de esa forma hemos logrado construir este ejercicio Ahora vamos a hacer este ejercicio que nos piden que en una determinada empresa Sus empleados son evaluados al final de cada año Los puntos que pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y pueden ir aumentando Traduciéndose en mejores beneficios Los puntos que pueden conseguir los empleados pueden ser 0.0, 0.4, 0.6 o 0 o más Pero no valores intermedios entre las cifras mencionadas A continuación se muestra una tabla con los niveles correspondientes a cada puntuación La cantidad de dinero conseguida en cada nivel es de 1000 multiplicada por la puntuación del nivel Bueno acá nos muestra una tablita en donde tenemos el nivel inaceptable, aceptable o meritorio Para el nivel inaceptable la puntuación va a ser de 0.0 y para el aceptable va a ser 0.4 Para el meritorio va a ser de 0.6 o más Nos piden que escribamos un programa que lea la puntuación del usuario y nos indique su nivel de rendimiento Así como la cantidad del dinero que recibirá el usuario Vamos a necesitar primero identificar la puntuación y también el dinero Porque bueno acá nos pide, nos dicen que los puntos que pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y pueden ir aumentando Traduciéndose en mejores beneficios Los puntos que pueden conseguir los empleados pueden ser 0.0, 0.4 o 0.6 Entonces tenemos que decirle al usuario que ingrese los puntos Para poder hacer eso simplemente vamos a crearnos dos variables llamada puntuación Puntuación para la puntuación y otro dinero para el dinero También vamos a declararnos una variable nivel Porque va a ser de nivel pues bien inaceptable, aceptable o meritorio Y en esa variable vamos a almacenar texto, texto plano Entonces por eso es que lo declaro con un string Luego enseguida vamos a utilizar un condicional para evaluar la puntuación que se ha obtenido Si puntuación es idéntico a 0.0 Si se ha ingresado una puntuación de 0.0 Entonces el nivel va a ser de inaceptable Porque eso es lo que nos dice ¿no? Inaceptable, inaceptable, bien Punto y coma, ahí está Acá escribir mal puntuación Sería de esa forma Pero acá no estamos pidiendo al usuario que ingrese la puntuación Entonces simplemente vamos a decirle Este, ingrese la puntuación Introduce la puntuación del empleado Del empleado 0.0 Puede ser también este A ver, ¿qué más puede ser? 0.4 0.4 Y también puede ser 0.6 ¿no? 0.6 Ahí está O más O más, ahí está Bien, entonces de esta forma Estamos simplemente solicitando al usuario que ingrese la puntuación correspondiente Y vamos a Acá vamos a almacenarlo en la variable puntuación Listo Bien, lo que el usuario va a ingresar se va a almacenar en la variable puntuación Acá que me he equivocado Acá está mal el punticoma Ahí está, bien De esta forma solicitamos al usuario que ingrese la puntuación Luego empezamos a evaluar si puntuación es idéntico a 0.0 Pues el nivel va a ser inaceptable Y su dinero Y su dinero Pues va a ser 0.0 Es más, lo podríamos haber multiplicado de una vez por el dinero que es de 1000 Aquí lo pongo directamente 0.0 Porque obviamente todo lo que vaya a multiplicar por 0 se va a ser 0 Entonces es mejor colocarlo 0.0 y ya Y también vamos a utilizar un else if para hacer la otra comprobación Que es para la puntuación si es 0.4 Si eso es 0.4 entonces el nivel va a ser de aceptable Entonces vamos a colocar aceptable Pero el dinero que tiene que es 1000 Se va a multiplicar por 0.4 Por 0.4 Ahí está Entonces ahora el dinero ya no sería solo 1000 Sino pues sería 1000 por 0.4 Esto nos va a traer un resultado Ahora también vamos a hacer de igual manera Para la puntuación es idéntico a 0.6 Ok 0.6 0.6 Si es 0.6 en este caso El nivel va a ser de intermedio 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 Listo Y el dinero se va a multiplicar 1000 por 0.6 Acá me equivoqué en escribir Siempre me equivoco Puntuación Esa puntuación 0.6 Dinero 1000 por 0.6 Creo que lo tenemos Y es más Acá lo estoy multiplicando directamente Por 0.4 Sin embargo lo tengo que multiplicar Por la puntuación que se ha ingresado Ok Por la puntuación que ha ingresado el usuario Lo ideal sería hacerlo de esta forma Por la puntuación que ingresó el usuario Pues vamos a multiplicarlo por eso Ok Entonces nos quedaría de esta forma El ejercicio Ahora en caso de que el usuario haya ingresado un 0.7 O 0.8 No sé También vamos a decirles Else if Puntuación Puntuación Bueno vamos a colocar un else De todas formas un else Puntuación Puntuación no válida No válida Puntuación no válida Colocamos acá Una separación Un salto de línea Y return 1 Este return 1 Lo que va a hacer es Simplemente parar el programa Ya no se va a ejecutar Todo lo que haya debajo Simplemente se va a detener Vamos a colocar un call por esa parte Para mostrar nuestros resultados finales Y vamos a colocar nivel de rendimiento Nivel de rendimiento Dos puntos El nivel de rendimiento va a ser Nivel Porque esa es nuestra variable Que nos dice en qué nivel estamos Vamos a hacer un salto de línea De igual manera Un salto de línea N Y luego también Couch Dinero recibido Dinero recibido Va a ser dinero Vamos a hacer un salto de línea De igual manera De igual manera N Ahí está Bien Entonces de esa forma Creo que ya tendríamos nuestro programa terminado Solo vamos a comprobar Primero voy a ingresar un 0.3 Voy a ingresar un 0.3 Verán que si yo ingreso Un 0.3 0.3 Ahí está Me dice puntuación no válida No puedo ingresar una puntuación de 0.3 Simplemente puedo ingresar 0.0 0.4 O 0.6 Más En este caso Verán que el ejercicio me dice Los puntos que pueden obtener en la evaluación Comienzan en 0.0 Y pueden ir aumentando Traduciéndose mejor beneficios Los puntos que pueden conseguir los empleados Pueden ser 0.0 0.4 0.6 O más Pero no valores intermedios De entre las cifras mencionadas Entonces acá tendríamos que corregir O sea simplemente Teníamos que colocar puntuación Mayor o igual Mayor o igual a 6 Ese va a ser la puntuación Mayor o igual a 0.6 Quedaría de esta forma Ahora vamos a correr nuestro ejercicio nuevamente Si yo coloco por ejemplo un 0.3 Esto me dice puntuación no válida Porque es un valor intermedio Pero si es un valor mayor A 0.6 Eso si nos tiene que considerar Porque el ejercicio nos lo dice Verán que por esa parte dice Los empleados pueden ser de 0.0 0.4 0.6 O más Pero no valores intermedios Entre las cifras mencionadas O sea no puede ser 0.3 Ni 0.5 Entonces estaríamos simplemente Condicionando a que no sean esos valores Por ejemplo si yo ingreso 0.5 Me dice puntuación no válida Pero si yo ingreso por ejemplo un 0.7 0.7 Si yo ingreso 0.7 Acá me dice nivel intermedio Nivel de rendimiento intermedio Dinero recibido 700 Entonces estaría condicionándose O estaría accediendo a esto de acá Al nivel intermedio Bueno además acá no es intermedio Es meritorio Entonces tendría que cambiar a meritorio Bien entonces de esta forma Estamos logrando terminar este ejercicio Por ejemplo voy a ingresar un 0.0 Que es un nivel inaceptable 0.0 Me dice nivel de rendimiento inaceptable Dinero recibido 0 Si yo ingreso un 0.4 Entonces verán que si yo ingreso un 0.4 0.4 Me dice nivel de rendimiento aceptable Dinero recibido 400 Genial Creo que ya teníamos resuelto nuestro ejercicio Así que vayamos ya con el siguiente En el ejercicio número 4 Nos piden determinar si una letra ingresada por el usuario Es una vocal o una consonante Entonces lo primero que vamos a estar haciendo Es solicitar la letra al usuario Vamos a decirle ingrese Una letra Y lo vamos a almacenar en la variable letra De hecho nuestra variable letra Todavía no está definida Entonces simplemente por esa parte vamos a decir Char Lo defino como char Porque en char solo podemos almacenar una letra No va a admitir más O sea solo un carácter podemos almacenar En una variable declarada con char Enseguida lo que vamos a hacer Es utilizar un condicional de tipo switch Que nos va a permitir Evaluar lo que el usuario haya ingresado Entonces simplemente voy a ordenar esto Y voy a evaluar la variable letra En el caso de que letra sea Pues por ejemplo una A Me vas a retornar algo Pero también podría decirle en este caso En caso de que sea E En caso de que sea Y En caso de que sea A E Y O En caso de que sea U Entonces En cualquiera de estos casos Me vas a traer un resultado Y puedo decirle CAUT Es una vocal Es Una Vocal Entonces en cualquiera de estos casos En caso de que sea A E O Pues es una vocal Y Pues nada De esta forma nos quedaría Nuestro ejercicio Ahora Por esa parte Nos trae un error Y es porque Lo tenemos que Englobar con Unas comillas simples Cada una de estas letras Es con comillas simples No son con comillas dobles Entonces De esta forma Nos estaría quedando Bueno En caso de que letra sea A E O U Vas a mostrar El Mensaje En caso de que no lo sea Pues simplemente vas a decir Por esa parte CAUT CAUT Es una consonante Y ya De esta forma Habríamos terminado de resolver este ejercicio Vamos a ejecutarlo Por esa parte Nos piden que ingresemos una letra Por ejemplo Yo ingreso una T Me dice Es una consonante Si yo ingreso Por ejemplo Una E Me dice Me dice que es una vocal O si ingreso Por ejemplo Una U Me dice que es una vocal Y entonces Estaría Estaría bien Realizado nuestro ejercicio Y nada Con esta solución Habríamos terminado este problema El ejercicio número 5 Nos piden desarrollar Una aplicación En C++ Que nos permita Mostrar un mensaje El cual identifique Los números pares O impares Del 1 al 100 Para hacer esto Es necesario conocer Acerca de los bucles En este caso Vamos a estar utilizando Un bucle for Que va a iterar Desde el 1 Hasta el 100 Entonces Para colocar un bucle for Simplemente colocamos Esta forma for Y vamos a declarar Nuestra variable i Como entera Que va a empezar Desde el 1 Hasta el 100 Menor o igual a 100 Vamos a colocar Menor o igual a 100 Y vamos a ir Incrementando Uno en uno Y ya Simplemente Dentro de acá Dentro de este bucle for Vamos a ir condicionando Lo que vamos a ir iterando Que vamos a ir iterando Pues Los valores En este caso Y va a valer Uno Luego dos Luego tres Luego cuatro Y cada uno de esos valores Que vamos a ir recorriendo Pues vamos a comprobar En este caso Si es divisible Entre dos O no Si es divisible entre dos Pues el residuo Nos va a traer Un cero Por lo tanto Sería par Caso contrario Pues van a ser Números impares Entonces vamos a decir Y módulo de dos Es idéntico a cero Entonces Voy a imprimir en pantalla CAUT Y Es par Y vamos a colocar Un salto de línea También de igual manera Un salto de línea En caso de que no Pues simplemente va a ser IMPAR CAUT Es IMPAR Ahí está Creo que con esto Ya habríamos terminado Este ejercicio Verán que si yo ejecuto Me trae todos los resultados Desde el uno Hasta el cien Me dice que uno es par Bueno uno es impar Dos es par Tres es impar Cuatro es par Cinco es impar Seis es par Siete es impar Y así Simplemente estamos Comprobando Lo que vamos a ir recorriendo Por ejemplo En la primera iteración I va a valer uno Entonces I dividido entre dos Me da como residuo cero Pues no Por lo tanto Pues uno sería impar Y en la segunda iteración I va a valer dos Dos dividido entre dos Me da como residuo cero Pues sí Entonces Me va a traer este resultado Que dos es par Y así sucesivamente Hasta llegar al cien Y nada De esta forma Hemos terminado este ejercicio Así que vayamos con la siguiente Bueno en el siguiente ejercicio Nos piden desarrollar Una aplicación en C++ Que nos permite ingresar Una cantidad de notas Validar que la cantidad De notas sea mayor a cero Para luego Ingresar las notas Y mostrar finalmente El promedio Luego muestre Un mensaje Si se aprobó O desaprobó Recuerde que se aprueba Con trece no decimales Validar que las notas Ingresadas sean de cero a veinte Entonces Para realizar este ejercicio De igual manera Vamos a declararnos Algunas variables Que vamos a necesitar Solicitar al usuario Por ejemplo La cantidad de notas Como en este caso Obtenemos la cantidad De notas Tenemos que pedirle al usuario Y luego también Tenemos que pedir La nota del usuario Y bueno Para hacer eso Simplemente vamos a declararnos Unas variables De tipo entera Como la cantidad de notas Porque obviamente No pueden ser decimales Cantidad de notas Y la nota Y la nota también Y la nota también Vamos a estar solicitando De hecho la nota La podemos declarar Como double Porque podría haber obtenido No sé Un 13.5 tal vez Entonces vamos a declararlo Mejor como double Double Notas O nota Y como entero Y como entero Vamos a declarar La cantidad de notas De la suma de notas Porque luego vamos a ir sumando Las notas Para obtener el promedio Entonces De esta forma Ya tendríamos declaradas Algunas variables Vamos a solicitar primero Que ingrese al usuario La cantidad de notas Eso es lo primordial Ingrese la cantidad de notas Cantidad de notas Bien Lo vamos a almacenar En la variable Cantidad de notas Ahí está Entonces Esto ya me estaría solicitando Que ingrese la cantidad de notas Ahora ¿Qué tenemos que hacer Con cantidad de notas? Debemos de decirle Que mientras sea mayor O igual a cero Pues que ingrese la nota ¿No? Porque me dice acá Bien claro Que validar Que la cantidad de notas Sea mayor a cero Podemos utilizar Un condicional Para evaluar esto O sea decirle Si cantidad de notas Es mayor o igual a cero Pues que el usuario Ingrese una nota válida Sin embargo Pues esto no va a ser repetitivo Entonces Lo mejor sería utilizar Un while O un do while Pero lo ideal Vamos a hacerlo Con un do while ¿Ok? Un do while Un do while En este caso Vamos a evaluar Que cantidad de notas Sea mayor Eh Mayor o igual a cero Entonces Estamos diciendo Simplemente lo contrario Cantidad de notas Sea menor o igual a cero Mientras cantidad de notas Sea menor o igual a cero Pues vamos a solicitar Al usuario Que ingrese Una nota correcta Que sea mayor O igual a cero Voy a copiar esto Y lo voy a pegar Por aquí dentro Ahí está Simplemente Estamos diciéndole Que ingrese La cantidad de notas Eh La cantidad de notas Esto voy a quitarlo Porque ya sería repetitivo Entonces Lo primero que va a hacer Es ingresar A este do while Va a solicitar Al usuario Que ingrese La cantidad de notas Y si cantidad de notas Es mayor o igual a cero O si es menor o igual a cero Si es menor o igual a cero Entonces Va a Simplemente Va a volver a solicitar Al usuario Que ingrese La nota En caso de que no se cumpla Esto Pues ya saldría del bucle Verán que si yo ejecuto Verán si ejecuto Este ejercicio Me dice Ingrese la cantidad de notas De hecho Acá me falta Un Dos puntos De esta forma Dos puntos Bien Verán que ahí me dice Me generó un bucle infinito Voy a detener esto De una vez Voy a ejecutar nuevamente Y ya Ahí me dice Ingrese la cantidad de notas Hubo un bug al parecer Ingrese la cantidad de notas Supongamos que Voy a ingresar Tres notas Entonces me dice Ahí acabo Ingrese la cantidad de notas Tres Y ahí acabo O sea básicamente Tres notas Es válido A excepción de que Si yo ingresara No sé Un Menos cinco Por ejemplo Si yo ingreso un menos cinco Me dice Ingrese la cantidad de notas Seis Menos seis Ingrese la cantidad de notas Si yo ingreso un cero Me dice Ingrese la cantidad de notas Me sigue solicitando Hasta que yo pueda Ingresar Al menos una nota O sea Uno Y ahí acaba El programa O sea Se sale básicamente De ese bucle Una vez que hayamos validado De que el usuario Al menos ingrese Una nota Vamos a Estar utilizando Un bucle For De nuevo O de nueva cuenta Para solicitar Esas notas Entonces Acá vamos a declarar Nuestra variable Y Con Int De tipo entero Mientras sea Menor Menor o igual A cantidad de notas La cantidad de notas Entonces Vamos a ir recorriendo O vamos a ir solicitando Las notas Esas X cantidad de notas Que hemos solicitado Acá vamos a decirle Ingrese la nota Ingrese la nota Y está Ingrese la nota Y Concatenamos Con los dos puntitos Punto y coma Lo vamos a almacenar En la variable Nota Ahí está Entonces Nada Si yo ejecuto esto Nuevamente Verán que Ahí me solicita La cantidad de notas Que deseo ingresar Si yo quiero ingresar Tres notas Me dice Ingrese la nota Cero Supongamos que La nota La primera nota Es de 10 La segunda nota Supongamos que Es de 13 Y la segunda nota Es la tercera nota Es de 15 Ahí está Bueno Una más Ahí acaba Entonces Acá Vamos a empezar A iterar Desde el 1 Y no desde el 0 Para que Este Correcto O sea Para que se muestre bien Ingrese la cantidad de notas Supongamos que Quiero ingresar Tres notas De igual manera Ingrese la nota 1 Por ejemplo Tengo 20 O 13 O 12 13 O 10 Entonces Ahí acabaría Nuestro programa La solicitud De las notas Ingrese la nota 1 20 La nota 2 13 La nota 3 10 Una vez que Hayamos solicitado Las notas Las X Cantidad de notas Que hemos pedido Al usuario Vamos a sacarle El promedio ¿Cómo sacamos El promedio? Pues tenemos que sumarle Las notas Y luego dividirlas Entonces Para hacer eso Vamos a utilizar Nuestra variable De suma de notas Que ya tenemos Por aquí arriba Es más Esta variable De suma notas La voy a igualar a 0 Inicialmente Va a tener El valor de 0 Y luego Ese valor Lo voy a ir actualizando Suma notas En este caso Va a ser igual A suma notas Más nota Entonces Simplemente Estamos diciendo El valor que tiene El valor actual Que tiene la variable Suma notas Que sería 0 Lo vamos a sumar Con el nuevo valor Que tendría Pues la variable nota Supongamos que A nota Yo ingrese El valor de 13 Entonces 13 va a sumar 0 Más 13 Pues va a ser 13 Y luego se va a iterar Nuevamente Supongamos que En la segunda iteración He ingresado Un 10 Entonces Se va a sumar El valor actual Que sería 13 Más la nota Que hemos ingresado Que sería 10 13 más 10 Sería 23 Y así Se va a ir sumando En la variable Suma notas Una vez que Hayamos sumado todo Vamos a mostrar El promedio El promedio Lo vamos a declarar Por esa parte Ya cuando Hayamos terminado De iterar Todas nuestras notas Vamos a decirle Promedio Va a ser igual A suma notas Sobre La cantidad De notas La cantidad De notas Que tenemos Ahora La variable De promedio Todavía no lo hemos Declarado Para ello Por esa parte Voy a colocar Promedio Obviamente Lo voy a declarar Con dobo Porque me puede Traer resultados En decimales Y ya De esa forma Vamos a mostrar Ahora El promedio Acá El promedio El promedio Es de Promedio Vamos a colocar Un salto de línea De igual manera Entonces Vamos a ejecutar Nuevamente Y me pide Que ingrese La cantidad De notas Supongamos Que ingrese 3 Ingrese La nota 10 10 Y 13 El promedio Es de 11 Me dice Entonces De esa forma Hemos desarrollado Este ejercicio Ahora Que más Nos piden En el problema Nos dice Que validar Que las notas Sea mayor A 0 Para luego Ingresar Las notas Y mostrar Finalmente El promedio Luego Muestra Un mensaje Si se aprobó O desaprobó En este caso Nos faltaría Esto de acá Y también Recordar Que se aprueba Con 13 No decimales Validar Que las notas Ingresadas Sean de 0 A 20 También tenemos Que validar De que el usuario Solo pueda Ingresar Notas De 0 Al De 0 Al 20 Supongamos Que yo acá Ingreso Este Me traigo Un error Donde está Que ha pasado Supongamos Que Bueno Supongamos Que ingreso Tres notas En la nota 1 Supongamos Que yo ingreso Un menos 20 Y la nota 2 Ingreso Por ejemplo Un 20 Punto 24.6 O un 100 O un 1000 No se Un 10.000 Entonces El promedio Es de 3334 Me dice Lo cual Pues No sería Válido Si estamos Trabajando Con notas De 0 Al 20 Tendríamos Que validar En este caso De que el usuario Solo pueda Ingresar Notas De 0 Al 20 Para hacer Eso Tenemos que Identificar En donde En que parte Estamos Trabajando Con las notas En esta parte Es en donde Estamos solicitando Al usuario Que ingrese Las notas Entonces Tendríamos Que evaluar Por esa parte Y lo vamos A estar haciendo De igual manera Con un Do white Primero Que vamos A hacer Es decirle Al usuario Vamos Vamos a decir Al usuario Que mientras Nota Mientras Nota Sea Sea menor O igual A 0 O Nota Sea mayor O igual A 20 Entonces Vas a solicitar Al usuario Que ingrese Nuevamente La nota Porque no es Válida Y lo vamos A hacer De esa forma Ingrese La nota O ingrese Notas Del 0 Al 20 Todo Esto Lo vamos A quitar Del 0 Al 20 Sin Nota Ahí está Y bueno Acá Simplemente Esto ya Lo tendríamos Que quitar Vamos A volver A solicitar Al usuario Que ingrese Las notas Ok Supongamos Que ingresamos Tres notas 10 Por ejemplo Ingreso 1 Menos 4 Me dice Ingres Notas Del 0 Al 20 Menos 3 Menos 2 Menos 1 Menos 3 Menos 1 Me vuelve A solicitar Hasta que yo Ingrese Una nota Correcta Supongamos Que ingreso 10 Y ingreso Menos 3 Me vuelve A solicitar Si ingreso Un 10 Ahí acabaría Pues El programa Bueno De esta forma Estaríamos comprobando Que el usuario Solo ingrese Notas De 0 Al 20 Bueno Ahora Finalmente Lo que vamos A hacer Es mostrar Si el estudiante Aprobó O desaprobó Para eso Para eso Para eso Vamos a utilizar Un condicional De todas formas Por esa parte Vamos a decir Si promedio Es mayor o igual a 13 Si es mayor o igual a 13 Pues el estudiante aprobado ¿No? Vamos a decir CAUT El estudiante Aprobó Punto y coma Else El estudiante El estudiante Desaprobó Vamos a volver A ejecutar Y nos piden Que ingresemos Las notas Ingreso 3 notas 10 11 Y 12 Me dice Que promedio Es 11 El estudiante Desaprobó Bueno Me trae Ese error Porque no me admiten Las tildes Y bueno Vamos a solicitar Renegar un 10 Supongamos Bueno 10 notas No Voy a volver a ejecutar 3 notas Ingreso la nota 1 Por ejemplo Saque un 1 Saque un 5 Y también saque un 10 Bueno El promedio Es de 5 El estudiante Desaprobó Lamentablemente Así que Nada Ya lo tendríamos En este ejercicio Ahora Es más Todo esto Todo este bloque De código Que tenemos por aquí Lo podemos simplificar Con un operador Ternario Un operador Ternario Nos permite evaluar Es como un condicional Que nos va a permitir Evaluar De forma más simplificada En una sola línea Y nos va a ahorrar Bastante líneas de código Porque es sencillo De utilizar Para hacer eso Simplemente vamos a colocar Por esa parte De esta forma Vamos a evaluar Promedio Es casi igual Solo Que lo vamos a poder hacer En una sola línea De esa forma Vamos a evaluar Promedio Que sea mayor Igual a 13 Y vamos a utilizar Un operador Del signo De interrogación Cerrado Para evaluar La parte verdadera La parte verdadera De esa forma Para evaluar La parte falsa Vamos a utilizar Los dos puntos Y esto sería La parte falsa O la parte O la parte contraria Nada de esa forma Nos quedaría Todo este Toda esta condición Simplemente Estaríamos diciéndole Que si promedio Es mayor o igual a 13 La parte verdadera Va a ser de toda esta El estudiante aprobó En caso de que no Pues el estudiante Desaprobó Y ya Con esto habríamos terminado Este ejercicio Y verán que Toda esa condición Lo hicimos en una sola línea Vamos a volver a ejecutar Para que puedan observar Que si funciona Bueno acá me equivoqué Este paréntesis cerrado Va acá al final De esa manera Ok ahora si Vamos a ejecutar Nos piden que ingresemos La cantidad de notas Ingreso 3 notas 10 11 y 12 Me dice el promedio Es de 11 El estudiante desaprobó Pues bien Nada eso Ha sido todo Por este ejercicio Ha sido un poquito Largo Pero vayamos Con el siguiente Problema En el ejercicio Número 7 Nos piden desarrollar Una aplicación En C++ Que nos permita Ingresar un intervalo Por rango de números Desde y hasta Luego Nos tiene que permitir Ingresar un número N Finalmente Mostrar todos los números Múltiplos de N Para realizar este ejercicio Vamos a solicitar al usuario Que ingrese Como nos pide el ejercicio Un número Desde Hasta O sea Un intervalo Para eso simplemente Vamos a crearnos Dos variables Ok Y lo vamos a declarar Con int Porque vamos a pedir números enteros Entonces int Yo lo voy a llamar como Desde Y hasta Luego también nos piden De hecho Que ingresemos un número Para ver si en realidad Es múltiplo De este rango de números Entonces Vamos a colocar n Ahí tendríamos Entonces vamos a solicitar El usuario Que ingrese El número Desde Ingrese el número Desde 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 Sin Y lo vamos a Almacenar en la variable Desde Y también Vamos a solicitar Al usuario Que ingrese El rango final Que sería Hasta Y lo vamos a almacenar En la variable Hasta Finalmente Vamos a solicitar Al usuario Que ingrese Un número Ingrese El número N Y lo vamos a Almacenar en la variable N Acá simplemente Lo que voy a hacer Es imprimir Un mensaje En pantalla Que diga Por ejemplo Múltiplos De N Entre Desde Desde Y Hasta Son Y ahí Lo vamos a dejar Bueno acá voy a colocar Un espacio también Aquí tengo un error Me falta colocar los pico paréntesis Y lo tendríamos de esta forma Simplemente estamos pintando Múltiples Por ejemplo Si ingresamos Un número 5 Entonces decimos Múltiplos de 5 Entre Por ejemplo Del 1 al 10 Desde el 1 Al 10 Son Y me va a mostrar Por aquí abajo Todos los múltiplos Pero como calculamos Los múltiplos En este caso Vamos a tener que recorrer Desde Hasta Y como hacemos La iteración Pues mediante un bucle For Vamos a estar utilizando Un bucle For Entonces colocamos Básicamente la estructura Básica Desde Int Por ejemplo En este caso Sería Dsi Igual a Desde Porque ese va a ser El primer valor Desde donde vamos a empezar A iterar Hasta La variable Hasta Sería menor O igual Y más Más Simplemente vamos a iterar Entre estos rangos De números Y para saber si es múltiplo O no Vamos a utilizar El operador de módulo Para saber si es divisible O no Entonces vamos a decir Si Y módulo de 2 Es idéntico a 0 Significa que es múltiplo Entonces Code Y Y vamos a colocar un espacio Por esta parte Y quedaría de esta forma Y Nada De esta forma Hemos logrado realizar este ejercicio Vamos a ejecutarlo Pero aquí por esta parte Nos piden que ingresemos El número de este Supongamos que Yo quiero ingresar Un número 20 Hasta el 40 Por ejemplo Y me dice El número Supongamos que Un 4 Un 4 Me dice Múltiplos de 4 Entre 20 y 40 Son 20 Entonces De esta forma Hemos realizado este ejercicio Vayamos con el siguiente Antes de continuar Con el siguiente ejercicio Si te está gustando el video Puedes darle like Suscribirte al canal Me apoyaría muchísimo A seguir creando contenido Puedes dejar también Tus comentarios En la caja de comentarios Ahí abajo Y nada También puedes compartir Seguirme en mis redes sociales Sin nada más que decir Pues vamos a continuar Con el siguiente ejercicio Bueno Con el ejercicio número 8 Desarrolle un algoritmo Que le permita implementar Un pequeño menú de opciones Con las operaciones matemáticas básicas Suma, resta, multiplicación y división Ingrese dos números Indique la operación que desea realizar Y muestre el resultado De la operación en pantalla Debe tener en cuenta Que si ingresa un valor Que no se encuentre En el menú de opciones Se debe mostrar Un mensaje de error Validar que los números ingresados Sean positivos Vamos a solicitar primero Al usuario que ingrese Dos números De hecho el usuario Solo puede ingresar números positivos Así que lo vamos a considerar Como enteros De esta forma Y vamos a llamarlo Como num1 Y num2 Además vamos a crear Una variable llamada operación Porque le vamos a decir Que operación desea realizar Y otra variable llamada resultado En donde vamos a mostrar Pues el resultado Vamos a crear Nuestro menú de opciones Es lo que nos dice básicamente Y lo vamos a hacer De esta forma Vamos a colocar Por esa parte Menú de opciones Algo así Menú de opciones Vamos a colocar un endline Un endline De esta manera Y vamos a duplicar esto De esta forma Aquí simplemente vamos a decir Suma En la segunda va a ser Resta Multiplicación Y la última va a ser división De hecho Estos video nos los voy a borrar La multiplicación sería 3 La división sería 4 Finalmente voy a colocar un count Y una línea de esta forma Voy a ejecutar Y verán que por esta zona Bueno voy a volver a ejecutar Creo que me faltó el punto y coma Si exactamente Me faltó el punto y coma Vamos a volver a ejecutar Y ahí lo tendríamos Por esta parte En la terminal Verán que dice Menú de opciones Suma Suma Resta Multiplicación División Y ya está Entonces tenemos que decirle al usuario Que ingrese una operación Que operación desea realizar Si sumar O restar Multiplicar O dividir Y lo vamos a hacer a través de estos números Si el usuario ingresa 1 Pues va a sumar Si ingresa 2 Va a restar y así Y de eso se va a encargar La variedad de operación Si la variedad de operación Almacena un 1 Va a sumar Si almacena un 2 Va a restar y así Entonces Voy a colocar un count Por esta parte Por ejemplo Seleccione Su operación Si Operación Entonces lo almacenamos En la variedad de operación Y si ejecuto esto Verán que ahí me dice Seleccione su operación Bueno acá Voy a Colocar un endline Al parecer acá al final Me falta un endline Por eso es que Me aparece uno al lado del otro Y vuelvo a ejecutar Me dice Bueno voy a volver a ejecutar Por esa parte me dice Seleccione su operación Por ejemplo Ingreso un 1 Y ahí acaba el programa Entonces Voy a quitar la tilde Por esa parte Seleccione Acá sería seleccione Seleccione su operación Luego enseguida Necesito trabajar Con la variable operación Porque voy a validar Que va a suceder En caso Si ingrese Un 2 O un 3 O un 4 Si yo ingreso Un 1 Lo que va a hacer Es sumar Si yo ingreso un 2 Pues va a restar Y eso lo vamos a hacer Mediante un condicional Pero antes Necesitamos solicitar También los números Al usuario Porque actualmente Solo tenemos la operación Que desea realizar Entonces para Solicitar el número 1 Lo vamos a hacer De esta forma Vamos a duplicar Y vamos a decir Ingrese el primer número Primer número Y eso va a ser Almacenado en la variable Num1 De igual manera acá Ingrese el segundo número Y eso va a ser Almacenado en la variable Num2 Y ahora si vamos a condicionar Por ejemplo Si operación Es idéntico a 1 Entonces Vas a sumar Resultado Va a ser igual a Num1 Más num2 Estamos utilizando Nuestra variable Que ya habíamos declarado Anteriormente La variable resultado Y a este variable Resultado Le estamos declarando La suma de num1 Más num2 Vamos a colocar Por esa parte Un else if En caso de que Operación Sea idéntico a 2 Vas a restar Acá sería Num1 Menos num2 Else if Operación Idéntico a 3 Pues el resultado Va a ser A la multiplicación Else if Operación Es idéntico a 4 Resultado Num1 Sobre num2 En caso de que No sea Ni suma Ni resta Ni multiplicación Ni división Vamos a colocar Por esa parte Un mensaje Ingrese Una operación Válida Y vamos a colocar Un return1 El return1 Lo que va a hacer Es terminar El programa Ya no va a ejecutar El código Que viene por debajo Entonces Finalmente Vamos a mostrar El resultado Caut El resultado Es Resultado Entonces De esta forma Si yo ejecuto esto Verán que Ahí Me pide Seleccionar Una operación Por ejemplo Si yo quiero Restar Me dice Ingrese Primer número Voy a restar 5 menos 3 Y me dice El resultado es 2 Y bien Si funciona Ahora Que sucede Si yo ingreso Por ejemplo Un número Decimal Vamos a colocar Por ejemplo Una operación Que sería La suma Ingrese El primer número 3 El segundo número Por ejemplo 4 Eso sería 7 Y ahí acaba El programa Y está funcionando Pero si ingreso Un número Decimal Voy a colocar Por ejemplo Una suma 4 4.1 4.2 El resultado Es 8 Me dice Este Si se está sumando Pero no se está considerando Los decimales En este caso Para hacer eso Tendríamos que utilizar Acá Declarar con flow Porque estamos declarando Mediante números enteros O sea simplemente Le estamos diciendo Que ingrese números enteros Y num1 Y num2 Nunca Va a retornar valores O no No se va a almacenar Valores flotantes Pero en caso De que queramos Almacenar Pues Lo tendríamos que Validar De forma diferente Decir que Si num1 Es menor A cero O num2 Es menor a cero Mandar una alerta De que Los valores Deben ser positivos Y lo podemos hacer De hecho Para validarlo Un poco más Por ejemplo Si num1 Es mayor O igual a cero O num2 Es menor O igual A cero Entonces Vamos a mandar Un mensaje Diciendo que Los valores Deben ser Positivos Bueno Si ingresamos Por ejemplo U-3 Ahí si lo va A considerar Porque va a entrar A este bloque De código Y U-2 Pues obviamente Es menor a cero Entonces se va A mostrar este mensaje Que dice Los valores Deben ser positivos Y voy a colocar Un return 1 Un return 1 Lo que hace es Como ya dije Pues terminar el programa Simplemente eso En caso de que no Simplemente eso Nada de esa forma Hemos logrado validar De que num1 Sea mayor a cero Y num2 Sea mayores a cero Para realizar el cálculo Solo con números positivos Y funciona con cualquier operación Y funciona con cualquier operación Por ejemplo Con la división También podemos realizar Podemos seleccionar la 4 Y si yo quisiera colocar El primer número 20 El segundo 5 El resultado sería 4 Y así Nada Entonces eso ha sido todo Por este ejercicio Vamos con el siguiente Desarrolla una aplicación Que le permita ingresar El sueldo base Y un carácter Que constituya El estado civil De una persona S de soltero C de casado B de viudo D de divorciado Y de acuerdo a ello Se incluye una bonificación Del 5, 10, 15, 20% Respectivamente En su sueldo Se debe mostrar El sueldo base La bonificación Y el sueldo total A pagar de la persona Bien Vamos a solicitar primero Al usuario Que ingrese el sueldo base Ok Nos piden que Nos permite ingresar El sueldo base Por acá Entonces El sueldo base Lo podemos Almacenar de diferentes maneras Pero lo adecuado Sería almacenarlo Mediante O declararlo Mediante un flotante O sea En decimales El sueldo base Generalmente puede ser Decimales o enteros Y eso es lo que vamos a hacer Entonces Voy a utilizar un double Voy a colocar sueldo base Y también vamos a necesitar Calcular la bonificación Para ello voy a crear Otra variable llamada Bonificación También el sueldo total El sueldo total Porque al final Vamos a mostrar Cuanto de sueldo Tiene esta persona Y como tal vez ya lo hayan Intuido Pues también vamos a necesitar Una variable Declarado con stream Porque vamos a almacenar Una S O una C O una V O una D Y de esa forma Vamos a saber si es soltero O casado Vivo O divorciado Estado civil Listo Primero vamos a decir Que ingrese El sueldo base De la persona CAUT Ingrese El sueldo base De la persona Lo vamos a almacenar En la variable Sueldo base Listo También vamos a solicitar Que ingrese El estado civil De la persona Ingrese El estado Civil De la persona Y lo vamos a almacenar En la variable Estado civil Bien Si yo ejecuto esto Verán que todo va bien Me faltó el punticoma De seguro No Voy a ejecutar Renuevo Me dice que Ingrese el sueldo base De la persona O ingresar Un 100 El estado Civil De la persona Puede ser una S Y ahí acaba El programa Están solicitando Los dos datos A la persona Pero todavía No estamos sabiendo Qué hacer con estos datos Tenemos que hacer algo Con estos datos Que está ingresando El usuario De hecho por esa parte Voy a colocar algo Por ejemplo S C V Y D Ahí está Lo voy a considerar De esta forma Y bueno Vamos a estar trabajando Con condicionales Porque le vamos a decir Al usuario Que sucede Si yo ingreso Una S O si ingreso Una C O una V O una D Vamos a realizar El cálculo respectivo Para calcular Su bonificación Entonces Si estado civil De la persona Es idéntico A S S mayúscula De hecho O estado civil Es idéntico A S S minúsculas De hecho Si por si el usuario Ingresa una S Mayúscula O una S Minúscula Es igual Entonces la bonificación La variable La bonificación Que ya habíamos Que ya la habíamos Declarado Para que aparte Lo vamos a utilizar Bonificación Va a ser igual Al sueldo base Al sueldo base Que habíamos ingresado Y lo vamos a multiplicar Por el 5% Que si lo dividimos En 300 Sería 0.05 Eso sería básicamente El 5% De su sueldo Y en caso de que Else if Vamos a colocar Else if Estado civil Es idéntico A C O Estado civil Es idéntico A C Minúscula Vamos a colocar De igual manera Por esa parte Bonificación Va a ser igual Al sueldo base Por El 10% Del sueldo Que sería 0.10 Estos datos Los estoy extrayendo De acá Porque me dice De acuerdo a ellos Incluye una bonificación Del 5 10 15 20% Respectivamente En su sueldo Ok Entonces es el 5% O el 10% O el 15% O el 20% Pero de su sueldo Y eso va a ser En realidad La bonificación Que va a recibir La persona Y el sueldo total Pues va a ser El sueldo base El sueldo base Que ya tenía Más La bonificación Que va a obtener O sea Más Esto de acá Ok Entonces esto Lo estamos calculando Respecto a su estado civil Bien Entonces vamos a hacer Lo mismo Pero Con estado civil Es idéntico A D Bueno A V Estado civil Es idéntico A V Minúscula Bien Listo Entonces Vamos a hacer lo mismo Solo que vamos a modificar La última parte Que sería Ya no sería 10% Sería 15% O el 0.15 Y acá igual El SIF Estado civil Es idéntico A D O estado civil Es idéntico A D Minúscula Entonces Acá va a ser Un 20% O un 0.20 En caso de que no sea Ni S Ni C Ni U Ni D Pues va a ser Bonificación Mejor dicho Va a ser CAUT Ingrese una opción Válida Ingrese una opción Válida Y acá vamos El programa Retor 1 Entonces por ejemplo Al final Yo voy a tener que mostrar El sueldo base El sueldo total Mejor dicho Ok El sueldo total Por ejemplo El sueldo total Va a ser igual Al sueldo base Más la bonificación Más la bonificación Ahí está Sueldo total Va a ser igual a Sueldo base Más la bonificación Ahora Para mostrar Los resultados Simplemente vamos a colocar CAUT El sueldo Sueldo base Es de Sueldo base Vamos a colocar un Endline Endline Ahí está Lo vamos a aplicar Y la bonificación También lo vamos a mostrar La bonificación Este Bonificación Bonificación Y también El sueldo total A pagar Sueldo total A pagar Es de Sueldo total Pues bien De esta forma Habríamos terminado Este ejercicio De hecho Así que vamos a ejecutarlo Nos piden por esa parte Y ingresemos el sueldo base De la persona Supongamos que tiene Un sueldo base De 100 Ahí está 100 Ahora Nos piden que ingresemos El estado civil De la persona Si es soltero Vamos a colocar una S Y me dice El sueldo base Es de 100 La bonificación Es de 5 El sueldo a pagar Es de 105 Pues se ha sumado El sueldo Base que teníamos Más la bonificación Y el total De sueldo Que estaría recibiendo Esta persona Pues sería de 105 Y nada De esta forma Hemos logrado realizar Este ejercicio De hecho Lo vamos a volver a ejecutar Para comprobar Con otra entrada Por ejemplo Ingreso el sueldo de la persona Si yo ingreso Por ejemplo 300 Yo ingreso una D Me dice El sueldo es de 300 La bonificación es de 60 El sueldo del total a pagar Es de 360 Puede ser Soles, dólares, etc Finalmente Finalmente Vamos con el último ejercicio De C++ Creo que llevamos bastante tiempo De hecho Si quisieras una segunda parte También puedes dejármelo saber En los comentarios Para de esa forma Puedes seguir haciendo Otra sección de ejercicios Una segunda parte De hecho Porque sé que son ejercicios Un poquito largos Pero de hecho Te ayudan muchísimo A desarrollar la lógica De programación Y bueno Ayuda bastante Así que Lo que vamos a estar haciendo En este último ejercicio Es Desarrollar una aplicación En C++ Que nos permite ingresar La cantidad de estudiantes De un curso Para luego pedir una nota Por cada alumno Finalmente Debe mostrar La siguiente información Considerar Nota aprobatoria de 13 Esto en sí Es una tablita Nos dice Informe Mayor nota Menor nota Promedio del curso Cantidad de aprobados Porcentaje de aprobados Cantidad de desaprobados Porcentaje de desaprobados Todo esto Lo tenemos que mostrar En pantalla Ok Entonces Si quisieras practicar Tu lógica de programación Te invito Te reto a que lo hagas tú mismo Y luego Pues veas el proceso De la resolución Entonces Antes de empezar ¿Qué es lo que nos piden Primero Introducir o pedir Al usuario? Nos piden Que ingresemos La cantidad de estudiantes De un curso Vamos a declarar Entonces Int Cantidad de estudiantes Y lo vamos a declarar Como entero La cantidad de estudiantes No lo podemos declarar Como flotante ¿No? Y también nos piden Pedir una nota Por cada alumno La nota Puede ser En decimales Si puede ser En decimales De hecho Así que Lo vamos a hacer Este Lo vamos a declarar Como flotante Nota Y esa nota Y luego también Nos piden Bueno nos piden Que calculemos la nota ¿Cuál es la mayor nota De los alumnos? ¿No? Y bueno Vamos a entonces Colocar por esa parte Mayor nota Es más La nota al parecer Lo voy a considerar Como entero Lo voy a considerar Como entero ¿Ok? Lo voy a considerar Como entero Nota Y nota mayor Por esa parte Nota mayor Y nota mayor De hecho Va a inicializar En cero Porque luego Voy a hacer Una comparación Para identificar La nota mayor ¿Cuál va a ser La nota mayor en sí? Y también Y también Y también voy a necesitar De con cero De con cero De con cero De igual manera Alumnos desaprobados Alumnos desaprobados 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 Lo vamos a declarar Lo vamos a declarar con cero Alumnos desaprobados Alumnos cantidad Aprobados Alumnos aprobados Alumnos aprobados De hecho Acabo de colocarle Alumnos aprobados Alumnos Y porcentaje Desaprobados Porcentaje aprobados Porcentaje desaprobados Bien Cantidad de desaprobados Porcentaje de aprobados Cantidad de aprobados Todos estos datos Ya los tenemos En variables Por esta parte Ahora Simplemente vamos a solicitar Al usuario Que ingrese La cantidad de estudiantes Lo primero Lo esencial Ingrese La cantidad De estudiantes Y lo vamos a almacenar En la variable En la variable Cantidad De estudiantes Ahí está Estamos ingresando Estamos pidiendo Al usuario Que ingrese La cantidad de usuarios Bueno La cantidad de estudiantes Y esta cantidad De estudiantes La tenemos que iterar Y por cada Iteración O sea Por cada estudiante Vamos a pedirle Al usuario Que ingrese La nota De ese estudiante Entonces Vamos a colocar For Int For int Va a ser entero La iteración Y hasta que sea menor O igual A cantidad de estudiantes Supongamos que ingresamos Cinco estudiantes Entonces Vamos a solicitar Primero La nota Del estudiante Uno La nota Del estudiante Dos Tres Cuatro Cinco Y así Entonces Vamos a colocar count Ingrese La nota Del estudiante Del estudiante Y O sea Si es Un uno Pues va a empezar Desde El ingreso De la nota Del estudiante Uno Y así Y lo vamos a almacenar En la variable Nota De hecho Acá Y lo vamos a inicializar Con uno Porque si no Va a decir Ingrese la nota Del estudiante De cero Bien Entonces Ahí estaríamos Solicitando la nota Del primer estudiante Este La nota Lo puede ingresar De hecho En decimales O enteros Eso lo vamos a Modificar un poco Al final Pero Por el momento Lo vamos a considerar Como entero Para hallar el promedio De las notas Porque nos piden Hallar el promedio Vamos a tener que sumar Todas las notas Que estamos ingresando Luego dividirlo Entonces Para sumar la nota Voy a colocar por esa parte Nota suma Va a ser igual a Nota suma Más Nota Ahora nota suma No lo hemos declarado Por esa parte voy a agregar Nota suma Y lo voy a Declarar con cero De igual manera Ok Nota suma Igual a cero El valor de nota suma Lo vamos a sumar A ser valor Que trae la variable nota Entonces Supongamos que la variable nota Ingresa Un cinco Entonces Nota suma Como vale cero Se va a sumar Cero más cinco Pues cinco Luego en la siguiente iteración Supongamos que ingresamos Un tres Entonces Ahora como la variable nota suma Almacena tres Se va a sumar Más cinco Cinco más tres Pues sería ocho Y así Ahora lo que vamos a hacer Es identificar En este caso La nota mayor Como identificamos La nota mayor Vamos a estar utilizando Un condicional Supongamos que Ingresamos el valor de nota Y si el valor de nota La nota que ha ingresado El usuario Es mayor Es mayor A la nota Mayor A la nota mayor Entonces Nota mayor Vamos a actualizar La variable nota mayor A nota Esto lo voy a explicar A más detalle Por ejemplo Si el usuario En la primera iteración Ingresa Un número Cinco Supongamos Cinco Nota de cinco Ok Cinco Es mayor A nota mayor Pero nota mayor Lo habíamos declarado Con el valor de cero Verán que por esa parte Acá tenemos nota mayor Acá está Nota mayor Por eso es importante Declararlo con cero ¿Nota es mayor A nota mayor? Pues sí Porque Cero Bueno Cinco Es mayor a cero Entonces decimos Que a la variable Nota mayor Le vamos a declarar El valor de nota Que sería cinco Entonces Ahora La variable nota mayor Ya no almacenaría El valor de cero Sino Almacenaría El valor de cinco Y eso sería La variable actualizada Y ahora En la segunda iteración Supongamos Que yo ingreso Pues un tres Entonces Si yo ingreso Un tres En la nota Y entra De nuevo A este bloque de código Dice Nota Tres Es mayor A nota mayor Pues no Tres no es mayor A cinco Entonces Por lo tanto La variable nota mayor No se va a actualizar Y se va a quedar Con ese valor de cinco De esa forma Vamos a identificar La nota mayor De todos De todos los estudiantes De igual manera Vamos a hacer Con la nota menor Ahora para realizar Lo contrario Que es identificar La nota menor Acá ya no vamos a colocar Un cero Porque vamos a hacer La operación contraria Nota menor Por ejemplo Yo voy a almacenar Un cien Por la comprobación Porque una nota menor No podría ser Un cien Y una nota menor No podría ser un cien Incluso podría Emacenar más números Enteros De esta forma O sea Hacer la comprobación Con un número Gigante En este caso De hecho Hay muchas artimañas Para poder calcular La nota menor Pero una de las formas Es darle a la nota menor Un valor bastante gigante Y hacer la comprobación Con ese valor Yo puedo considerarle Por ejemplo Un mil Un mil Porque la nota menor Nunca va a ser algo Mayor a mil No creo que sea Entonces Por eso mismo Vamos a hacer Con un mil La comprobación Entonces Vamos a decir Si Nota es menor A mil Entonces De hecho Por esa parte Podría colocar un count Nota menor Ahí está Y lo voy a ejecutar De hecho Tengo un error de sintaxis Por esa parte A ver Ah Me falta acá El El cierre La llave del for Y ya Ahora sí De hecho acá Pues sería La comprobación Entre Nota menor Entre la variable Nota menor Mala mía Nota menor Entonces Si nota Es menor A nota menor Entonces Nota menor Se va a actualizar La nota Y Supongamos que Ingreso tres estudiantes La nota uno va a ser diez La segunda nota va a ser un tres La La tercera nota va a ser un cinco Me dice Pues Por ahí esta parte tres Ese sería la nota La nota menor Entonces Simplemente Estamos realizando La comprobación Y es más No es necesario Almacenarlo De hecho Con un valor bastante grande Porque Supongamos que Simplemente Como mayor nota Tenemos un veinte Entonces Podríamos colocar un veinte Y hacer la comprobación Con ese número O un veintiuno Si queremos considerar el veinte Y ya Entonces De esa forma Vamos a poder identificar Cuál es la nota menor De esta forma Logramos calcular Ya la nota menor Tenemos mayor nota Menor nota Vamos con el promedio de curso Voy a quitar esto De hecho Para el promedio de curso De hecho Vamos a colocar nota Es mayor o igual a trece De hecho Esto es lo más sencillo Mayor o igual a trece Entonces Pues alumnos aprobados Va a ser igual a alumnos aprobados Más uno De hecho Mala mía Esto es para identificar Cuántos alumnos han aprobado Si nota es mayor o igual a trece Entonces vamos a Utilizar una variable contador Que va a ir incrementándose Uno en uno Alumnos aprobados Inicialmente lo hemos declarado Con el valor de cero Aquí está Alumnos aprobados Tiene el valor de cero Y en caso de que sea mayor o igual a trece Pues vamos a ir incrementando Su valor uno en uno Y así Vamos a hacer lo mismo Con Nota Mayor o igual a Bueno acá vamos a colocar un else De hecho Porque en caso de que De que sea Menor Vamos a decrementar el valor De Bueno vamos a Aumentar Vamos a aumentar La variable Alumnos desaprobados Más Igual uno De uno en uno El valor de la variable Alumnos desaprobados Y de esta forma Vamos a identificar De igual manera La cantidad de alumnos Desaprobados Bien Finalmente Bueno no finalmente Sino que vamos a identificar Ahora el promedio Promedio del curso Aquí está Promedio Como identificamos el promedio Pues Vamos a sumar La nota suma O sea el valor de la variable La nota suma Que hemos sumado Lo vamos a dividir Sobre la cantidad De estudiantes Y de esta forma Ya tendríamos el promedio Ahora también Necesitamos saber El porcentaje De aprobados Para porcentaje de aprobados De igual manera Vamos a hacer esto Alumnos aprobados Sobre La cantidad De estudiantes Y lo vamos a multiplicar Por 100 Entonces Porcentaje de aprobados Sería La cantidad de alumnos Desaprobados Sobre La cantidad De estudiantes Multiplicado Por 100 Y El porcentaje De desaprobados Sería algo similar Sería Alumnos desaprobados O sea la cantidad De alumnos desaprobados Sobre la cantidad De estudiantes Sobre la cantidad De estudiantes Total Por 100 Ahora entonces Vamos a mostrar Simplemente Pues los resultados Cout N Para el salto de línea Y cout Cout Por ejemplo Un forme Y voy a colgar También por esa parte Un entline Un entline Cout Mayor nota Va a ser La variable Mayor nota Porque ya lo tenemos De hecho Identificado Nota mayor Y lo vamos a separar De igual manera Con un entline Ahí está Esto lo vamos a duplicar Duplicar Y así Entonces Acá sería Por ejemplo Menor nota Acá vamos a cambiarle A menor nota Y a esto sería Promedio del curso Promedio del curso Y a lo Con que tenemos Con la variable Promedio del curso O la variable Promedio Ok Simplemente Lo que estamos haciendo Es mostrar Los resultados En pantalla Promedio del curso Aparte de esto Es la cantidad De aprobados Cantidad Aprobados La cantidad De aprobados Sería Pues Alumnos Aprobados Luego tenemos Cantidades Aprobados Y alumnos Desaprobados Alumnos Desaprobados ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Que mostrar Cantidad de aprobados Porcentaje de aprobados ¿No? Porcentaje de aprobados Porcentaje Desaprobados Porcentaje Aprobados Porcentaje Desaprobados Porcentaje Desaprobados Bien Esto lo vamos a cambiar Porcentaje Desaprobado Bueno Porcentaje Desaprobados y porcentaje de aprobados cantidad de aprobados, algunos aprobados promedio, nota menor, nota mayor bien, entonces, nada más nos faltaría ejecutar todo este programa vamos a ver si en realidad está funcionando ingrese la cantidad de estudiantes, por ejemplo, ingreso 3 estudiantes la nota del estudiante, por ejemplo, ingreso un 10 ingreso un 5, ingreso un 2 acá tenemos nuestro informe, nos dice mayor nota 10, excelente, nota menor sería el 2 perfecto, promedio del curso sería 5 perfecto, cantidad de aprobados me dice 0 porque ninguno ha pasado nota de 13 cantidad de aprobados, pues los 3 han desaprobado porcentaje de aprobados, 0 y porcentaje de desaprobados, 100 o sea, el 100%, de hecho, podríamos concatenarlo con un porcentaje por esa parte alumnos desaprobados, porcentaje de aprobados vamos a colocarle un porcentaje ahí está, esto lo voy a llevar también aquí abajo ahí está, entonces, nada de hecho voy a volver a ejecutar y supongo que yo coloco un 3 nota 1, 10 3 y un 3 mayor nota 10, menor nota 3 promedio de curso 5 cantidad de aprobados, 0 cantidad de desaprobados, 3 los 3 han desaprobado porcentaje de aprobados, 0 porcentaje de desaprobados, el 100% desaprobado pareciera que está funcionando todo correctamente pero, ¿qué sucede? por ejemplo, si yo ingreso decimales vamos a ver si está funcionando por ejemplo, yo ingreso por ejemplo 3 alumnos voy a ingresar por ejemplo un 11 una nota de 3 y una nota de 7 supongamos me dice por esa parte promedio de curso 7 ok, está bien cantidad de aprobados, 0 cantidad de desaprobados, 3 porcentaje de aprobados, 0 bueno, voy a ingresar otro valor ok, voy a ingresar otro valor ingresa la cantidad de estudiantes por ejemplo, voy a ingresar 4 el primer estudiante va a tener la nota de 15 luego el segundo va a tener 17 10 y 5 mayor nota, 17 perfecto menor nota, 5 perfecto promedio del curso, 11 pues bien cantidad de desaprobados, 2 pues sí porcentaje de aprobados, 0% ¿en serio? ¿ha desaprobado 0%? ¿0 estudiantes han aprobado? porque yo veo que han aprobado 2 y dice porcentaje de aprobados, 0 entonces, ahí va algo mal, ¿no? para poder solucionar esto simplemente la cantidad de estudiantes la cantidad de estudiantes la tenemos que declarar como DOBO lo vamos a llevar a este lado, a este equipo a esta parte cantidad de estudiantes lo vamos a definir como DOBO lo que está sucediendo es que en la sección de porcentaje aprobados verán que por esa parte hacemos una división al realizar la división simplemente, siempre, casi siempre estamos realizando la división con un entero alumnos desaprobados lo estamos dividiendo con cantidad de estudiantes que siempre va a traer un resultado entero verán que ahí si yo ejecuto nuevamente ingreso de la cantidad de estudiantes, por ejemplo, 3 ingreso 16 15 10 nota 16 nota menor 10 por medio del curso 13 cantidad de estudiantes aprobados 2 cantidad de estudiantes aprobados 1 porcentaje de estudiantes aprobados 66 y la cantidad de estudiantes aprobados o porcentajes aprobados sería el 33% y nada, de esa forma simplemente solucionamos este inconveniente, ¿no? bien, entonces, nada eso ha sido todo por este video de hecho ha sido un poquito largo sin embargo, si te gustaría hacer una segunda parte de todas formas me lo puedes dejar saber en la caja de comentarios te voy a estar leyendo y nada, si tienes alguna duda también déjamelo saber ahí y nada nos vemos en un próximo video